Música Dicen que los ojos negros no me callan Y que el cumple si le dicen que hagan amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Como canta, como canta, como canta, como canta Ya que va pasando estoy sufriendo Y si pienso me olvidar de su fronar Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Salucita, salucita de la banda, aplausos Tu bien sabes que te quiero mi chica Música No me niegues tu cariño y tu mirada Música 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 ¡Suscríbete!